Y llamadas de broma pues sí se reciben, desafortunadamente la ciudadanía, no toda en general, pero sí hay personas que lo toman a juego, la línea de emergencias, las unidades de emergencia y pues nos vemos afectados nosotros porque al momento de que sea una llamada real, por estar atendiendo una llamada que sea en falso, perdemos tiempo en poder dar un servicio de calidad. ¿Tendrá ser estimado cuántas llamadas aproximadamente a la semana reciben? Sí, hay días que tenemos dos llamadas falsas, hay días que no tenemos nada, entonces un promedio de 10, 12 llamadas en toda la semana de llamadas en falso, que se ha bajado en una buena manera considerable, ya que años atrás pues sí era un número elevado de las llamadas en falso que realizaban principalmente los adolescentes, las detectamos en lo que vienen siendo los horarios de salida de clases, donde se reciben las llamadas y cuando ya se tiene identificado, en este caso con la línea de emergencias, ya se tiene identificado el número, pues nada más se vuelve a llamar para hablar con los padres de familia y decirles que tengan cuidado ahí con sus hijos, desgraciadamente hay llamadas que son realizadas desde teléfonos públicos, donde no se puede rastrear la llamada para no darle seguimiento, tenemos que darle ahora sí que la salida de las unidades pensando que es una llamada real.